así está mi invernadero ya casi vacío la mayoría de las plantitas las he trasplantado solo me quedan las más tristes que son estas algunas se han recuperado como es este caso estas pero estas estuvieron en terapia intensiva estas no pero esta la comió un animal aquí están mis rosales se murió este pero todos los demás están creciendo por aquí tengo todavía este es un hibiscus por semilla todo esto está chiquito quiero que me acompañen a trasplantar estos perritos snapdragons y estos zempasuchil que nacieron ahí voluntarios vamos a trasplantarlos en una jardinera que realicé hace poquito antes quiero compartirles que agregué un pedazo más a esta jardinera y trasplanté impacientes impatiens melencitos también esto estuve haciendo estos los compré estos no los sembré yo no los germiné yo estos los compré y así se ve de esto no los compré y de esto no les compartí esto se va a poner bien bonito vamos a compartirles la otra jardinera que estuvo realizando mi esposo y así se ve este pedacito donde estuve acomodando las macetas que tenía por allá en el huertito de enfrente aquí quiero poner estas y tengo una sorpresa conseguí unas plantitas que hace tiempo quería y fui a darme un paseo por la tienda y me las encontré ahorita les voy a mostrar la sorpresa miren en muchos vídeos de compañeras que han subido estas plantitas yo las quería y yo me soñaba comprando estas plantitas pues se me hizo se me hizo gracias a Dios esta es una plantita que se llama portulaca miren había de otros colores pero yo traía otras plantitas y ya no me completaba decidí agarrar solamente de este color este es como un rojito blanco trae anaranjado, trae amarillo este es blanco y me parece que la flor es pues no es tan sencilla quiero en esta jardinera poner lo que es en la parte de atrás poner los que son estas plantitas los snapdragon colocarlas miren colocarlas en la parte de atrás porque las snapdragon tienden a crecer altas entonces esta es mi idea y las portulacas las plantitas ponerlas que como enfrente que se enfrente los snapdragon los snapdragon aquí conmigo son peregrines regresan cada año es más la plantita ni siquiera desaparece estos son por semillas miren y estas si van a salir fácil porque no están tan tiernas como las otras trasplantes que he hecho miren que enraizaditas están entonces voy a ir acomodándolas más o menos así esta es otra de esta manera miren que chulas y estas son de como les digo por semilla les iba a mostrar si tenía el nombre de la plantita que estaba aquí antes pero no no la tiene para que vean que no les miento que si son germinadas por mi miren voy a ir acomodándolas así de esta manera aquí viene una vara de San José así y estas estas están tristes miren aquí venía una planta de no sé cuál es pero esta la usé para germinar esto está súper seco entonces sería de esta manera estas las voy a conservar para trasplantarlas en otro lugar entonces voy a empezar a trasplantar lo que son estas así la primera está le muevo un poquito la raíz así de esta manera así tiene un poco de maleza la quito de una vez estas estas las dejé al último porque no había tenido oportunidad mi esposo de ayudarme a hacer este cajoncito por eso no 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 los había trasplantado y ya están a estas las tenía que tener en el contenedor me las tenía con agua porque se la bebían rápido porque pues ya el sustrato ya no les estaba ayudando para nada pura raíz perdonen voy a dar la vuelta no quiero tapar la cámara tanto esta aquí última y estas preciosas son 8 8 plantitas vamos a ir intercalando los colores a ver si se puede vamos a ver cómo a ver si no no es difícil sacarlas si es difícil están enredadas las raíces por encima de todas y así no me gusta listo miren les digo que estaban enredadas entre ellas mismas y es difícil desenredarlas bueno miren miren entonces son 8 vamos a ponerlas así más o menos así voy a dar la vuelta blanca blanca y esta también trae creo que un botoncito seco rojo así sí apenas quedó como mandado a hacer esta tiene amarillo y rojo en la misma qué bonitas estas como blanca o rosita como que ya después que la planta se vuelve un poquito más viejita agarra un color como rosa este es rojo con amarillo preciosa que se está viendo esta salvinera blanca le quitamos también un poquito de para que vaya agarrando la raíz un poquito de sustrato en la parte de abajo esta jardinera tiene sustrato de hojas como todas como todas las macetas huertos tiene amarillo y como anaranjado se ve para acá si miren qué precioso le dio el sol y abrió también a mi abuelita ya con mi mamá con mis tías le decían rayito de sol porque abren su flor cuando les da el sol mediodía ya en la tarde empiezan a cerrar sus botones y hay de diferentes variedades esta no sé qué color sea me parece que es como rojita hay diferentes variedades y yo quería de esta mire una maceta más grande doble voy a darme la vueltecita una maceta más grandecita pero no yo quería de varios colores es blanco quedó el trasplante de estas preciosas plantitas vamos a ver este riego para que no resientan el trasplante porque les va a pegar el solecito más el rato y no quiero que se pongan tristes preciosas que se van a poner primero adiós para que las les muestro más cerquitas lo precioso que se ve esto miren que hermoso precioso, verdad esto se va a poner hermoso más de lo que se ve como siempre les agradezco que hayan estado aquí conmigo espero que les haya gustado les pido un like su suscripción si aún no lo han hecho si es de su agrado si quieren compartir este video se los agradecería un montón muchas gracias los veo hasta el próximo video adiós chau 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 chau